Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a irnos directamente a la porción de la Torah de hoy, que significa, y él vivió. Vamos a hablar acerca de la vida de Jacob esta mañana. Una de las cosas que vamos a dar inicio es con Génesis 46, el verso 27. Habla de todas las almas de la casa de Jacob llegaron a Egipto. ¿Cuántos eran? Eran 70, 70, de las almas de la casa de Jacob. Primero, ¿qué es lo que dice? Hechos 7, 14. Este es el Nuevo Testamento. Entonces, envía a Joseph y a su padre Jacob, y todos sus parientes fueron 75. ¿Qué pasó? El Nuevo Testamento dice 70 y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento dice 75. Y la Torah dice 70 y... Entonces, fueron cinco mujeres. ¿Quién sabe si, por ejemplo, Irina tenía esposa? Pero no son mencionados en las Biblias, solamente los hijos. Así que ambos, ambos son correctos. Los 70 que dice en Génesis, y los 75 que dice Hechos. Aquí está la otra cosa. Vamos a ver la vida de Jacob. Vamos a ver la vida de Jacob. ¿Qué vemos? ¿Cuántos su papá prefería a su hermano? Su esposa muere. Su hijo toma a su mujer. Y luego, Judá se junta con las cananitas. Judá, la esposa de los dos... Las dos esposas de la mujer de Judá mueren. Pasó un gran problema, realmente. Esto es un desastre. Allí hay algo más. En Deuteronomio 25, 5 y 6, habla sobre... Si los hermanos... Y uno de ellos muere... Y no tiene hijos. Y no tiene hijos. La mujer de los muertos muere. Y no tiene hijos. La mujer de los muertos no se casará sin un extraño. El hermano de su marido entrará a ella. Y ella llevará a él a su esposa. Y él cumplirá el deber del hermano de un marido con ella. Y será el primogénito que ella tiene. Y tendrá éxito en el nombre de su hermano muerto. Para que su nombre no sea puesto fuera de reina. Solamente pasa si él no tiene hijos. Si tiene hijos, no hay obligación. Porque ella... Ya tiene hijos. Ahora. Te voy a enseñar... Algo que va a explotar tu mente. ¿Está listo? Te voy a dar aquí una hoja. Tera, o Tera, era el papá de Abraham. Tuvo dos mujeres. Esposa uno y esposa dos. Sabemos que Tera, con esta esposa, tuvo Abraham, Aram y Nahor. Todos saben eso. Está en la Biblia. Es lo que es la Biblia. Haram tuvo dos mujeres. Mira como esto se desenvuelve. En Génesis 20, 12. Cuando Abraham trató de cubrir su vida. Dijo que Sara era su hermana. Ella es la hija de mi padre. Pero no la hija de mi madre. Y se convirtió en mi esposa. Ahora, Sara es mitad de hermana. De todos estos hombres. Ahora, Sara. Viene de Tera. Eso es lo que está diciendo. Sara es la media hermana de Abraham, la media hermana de Aram, la media hermana de Nahor. ¿Qué es lo que pasa? Mueve Aram. Ahora, Aram, sabemos que tuvo una esposa. Y tuvo a Milka, Iska y a Lot. Eso lo vemos en Génesis 27. Y Aram tuvo, engendró a Lot. Y en este verso, vemos en Génesis 11, 29. Y el nombre de Nahor, la esposa de Nahor, se convirtió en Milka. La hija de Haram. También fue el padre de Milka y Iska. Cuando él fallece, cuando Haram fallece, Nahor se casa con Milka. Miran eso. Me están siguiendo. Haram es el papá de Milka. Y Nahor se casa con Milka. Alguien me está siguiendo aquí. Aquí viene el punto bueno. Interesante. Yo creo que esta esposa muere porque... primeramente, Nahor y Abraham tienen responsabilidad primero para casarse con su esposa, para no casarse con la esposa de los hijos. ¿Cómo se casa con Abraham? ¿Cómo se casa con su esposa? ¿Cómo es que Abraham... Génesis 11, 30, dice... Sara ahí no tenía hijos. Yo creo que Sara fue la primera que se casó con Haram que fue Verón. que fue estéril porque ella fue la que era estéril los judíos creen de que de que Isca de Isca era Sara pero Sara tenía su hermana era Haram porque ella nunca tuvo hijos cuando ella falleció Haram estaba obligado a casarse con la mujer que estaba estéril porque pasó esto porque el Eterno hizo que la hizo que se fuera estéril porque lo que pasó con el Emilek no es muy interesante eso es muy interesante eso especialmente en Deuteronomio alguien tiene que casarse con la mujer que es estéril es por eso que él se convirtió en su esposa eso fue lo que pasó realmente moviéndonos más adelante en Génesis 47 27 Israel habitó en la tierra de Egipto en la tierra de Goshen y tenía posiciones en ella y crecieron y se multiplicaron excesivamente no solamente que tenían hijos se multiplicaban tenían gemelos tenían triples o cuádruples o quíntuples se multiplicaron de gran manera Goshen era un lugar de milagros es por eso que esta tenemos una multiplicación milagrosa de niños mira aquí lo que dice Éxodo 8 22 y en ese día separar la tierra de Goshen en la que mi pueblo habla habita para que no haya enjambres de moscas hasta el final de saber que yo soy el eterno en medio de la tierra yo no soy el dios en que los paganos creen Éxodo 9 26 soy en la tierra de Goshen donde estaban los hijos de Israel no había gran eso Éxodo Éxodo 10 22 23 Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo una especie de oscuridad en toda la tierra de Egipto durante tres días no se vieron y nadie se levantó a su casa durante tres días pero todos los niños de Israel tenían luz en sus viviendas ahora hay una ahora a nuestra porcenta en Génesis 47 28 Jacob vivió en la tierra de Egipto ahí es donde dice vivió en Bajaj ¿cuántos años vivió en Egipto? 17 años él tenía 130 cuando llegó y los días de Jacob fueron 147 años ahora bien llega el momento para él para morir Génesis 47 29 30 y cuando acercaba el momento en que Israel debía morir imagínate a veces llamado Israel a veces llamado Jacob Abraham siempre estuvo como Abraham alguna gente dice que es que se refiere a Jacob porque cuando está en la carne y cuando se refiere a Jacob cuando está operando en la carne y se refiere a Israel cuando está operando en el espíritu dice cuando acercaban de morir Israel dice llamó a su hijo José y le dijo si era ahora encontrado por tus ojos pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme tratar conmigo con amabilidad y verdad no me entierres en Egipto pero déjame acostarme con mis padres llévame a Egipto y entiérrame en lugar de entierro y él respondió haré lo que tú has dicho mira que lo que dice Genesis 48 1 y ocurrió después de estas cosas que uno le dijo a Joseph ve aquí tu padre está enfermo y se llevó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín que ella tenía Manasés y Efraín en las fotos tenían 10 años no él tenía 28 29 eran adultos Genesis 48 3 al 4 Jacob le dice a Joseph el eterno todopoderoso me apareció en la luz en la tierra de Haná y me di bendijo y me bendijo y me dijo he aquí te haré futífero y te multiplicaré y haré de ti una multitud de gente y dice y daré esta tierra a tu semilla después de ti para una posición eterna ahora está diciendo que el eterno me ha dicho que él me hará la tierra así que no me entierres en Egipto quiero que sea enterrado en la tierra que voy a heredar esto aprueba la resolución de los muertos esto aprueba la resolución de los muertos porque porque dijo en la tierra dice Abraham se le prometió la tierra pero nunca recibió la tierra pero en la resolución de los muertos la recibirá en Génesis 48 15 al 16 Génesis 48 19 y su padre se negó y dijo lo sé hijo mío lo sé él también se convertirá en un pueblo y también será grande pero en su hermano el menor Efraín será grande más que él y su semilla se convertirá en multitud de naciones ¿cuál es la palabra para nación? en hebreo goy goyim en plural ahora la palabra en hebreo también significa donde dice multitud es milo que significa plenitud o el cumplimiento o la plenitud donde más encontramos en el nuevo testamento cerca de él de la plenitud de los gentiles ese verso se refiere directamente a aquel texto en Génesis la siguiente porción de la Torah cuando empecemos el libro de Éxodo miren Éxodo 1 7 pero el pueblo de Israel fue fructífero y aumentó mucho se multiplicaron y hicieron extremadamente fuertes de modo que la tierra cienó de ellos cuál fue cuando dice que se multiplicaron Daga Daga se acuerda Daga se acuerda cuando adoraban a Dagón significa pescado se multiplicaron como el pescado habrá miles y miles de pescados ahora aquí es lo que yo pienso que es tan muy fascinante interesante los peces están más protegidos sin ser vistos por el hombre cuando están debajo del agua pero crecieron desapercibidos que es lo que representa el mar las naciones las naciones gentiles es por eso de que el agua los océanos representan las naciones los peces están en el océano y el eterno quiere sacar los peces del 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 océano se los han convertido en se han similado entre las naciones se han similado entre los pescados el tiene que sacarlos del agua y llevarlos a tierra de Israel le están tomando la foto las naciones las aguas representan las naciones los peces se mezclan entre las naciones y el eterno tiene que sacarlos de los océanos y llevarlos a la tierra prometida me están siguiendo esto va a impactar tu corazón y dice sígueme y te haré que pescadores de hombres otras palabras en Mateo 4 18 19 y se vio a dos hermanos Simón y llamó a Pedro y a Andrés su hermano arrojando al mar porque eran pescadores y les dijo sígueme y los haré pescadores de hombres mira que es lo que dice Ezequiel 47 8 al 10 entonces me dijo esta habla la profecía de Ezequiel en los últimos días estas aguas se extienden hacia el país del este y bajan al desierto porque suelen está acá arriba el este está de aquel lado y abajo está el mar muerto entonces los los ríos bajarán al templo cuando el Mesías llegue y irá al Mediterráneo bajarán al desierto y van al mar que al ser traídas al mar las aguas serán sanadas se convertirán aguas frescas y se dará realidad que todo lo que vive que se mueve donde quiera que vengan los ríos vivirá y habrá una gran multitud de peces porque estas aguas vendrán ahí porque serán sanadas y todo vivirá donde viene el río y sucederá que los pescadores se pararán sobre ella desde Engiri hasta Englain será un lugar para esparcir redes sus peces serán según su clase como los peces de la gran mar superando a muchos se recuerdan en los evangelios al principio hay 153 peces pescados que son son pescados adivina que eso es lo que eterno va a hacer él va a traer a todas las naciones del mar al bote mira que lo que dice Ezequiel 47 12 y por el río a orillas del mismo a este lado y a aquel lado serán todos los árboles para caer a la carne cuya hoja no se desvanecerá ni se consumirá el fruto de la misma dará luz nuevos frutos según sus meses porque sus aguas fueron salidas del santuario y el fruto de la misma será para carne y la hoja de la misma para la medicina saben ustedes que este verso es directamente conectado en el libro de revelaciones acerca de los últimos tiempos Apocalipsis 22 1-2 él mostró un río puro de agua de la vida claro como el cristal que sale del trono del eterno y el cordero en medio de la calle y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que tenía dos tipos de frutos y daba su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones aquí está lo siguiente mira Génesis 48 8 al 10 Israel vio a los hijos de José pero miró miró oscuramente y dijo ¿quiénes son estos? le dijo su padre son mis hijos hay quienes me ha dado el eterno dijo ¿quiénes son estos dos que me estás leyendo? y José dice son mis hijos que el eterno me ha dado aquí y dijo por favor traémoslos a mí y yo los bendeciré ahora los ojos de Israel estaban oscurecidos por la edad porque no podía ver los acercó a él los besó y los abrazó porque los abrazó él sabía quién era cuál cuál por eso lo estaba abrazando por eso es que él sabía cuál era cuál de quiénes son estos mira que lo que dice el romanos 11 25 esto se conecta a este verso dice aunque yo no quiero hermanos que seáis ignorantes a este ministerio porque no sean sabios en vuestras propias concesaciones que la siguieran parte de Israel la ha pasado hasta que llegue la plenitud de los gentiles la diferencia que muchos cristianos malinterpretan el cumplimiento la plenitud de los gentiles tú no cosechas cuando algo está plantado que todavía no está maduro tú no cosechas el trigo el cumplimiento o la plenitud de los gentiles la mayoría el eterno está esperando que la congregación o que la iglesia crezca está inmadura todavía ellos tienen que entender de que la teología de reemplazo tienen que venir al calendario del eterno tienen que entender muchas cosas y crecer tienen que ser en conocimiento y en entendimiento lo que pasa es que ellos se enfocan en los mensajes en ti en vez de que tú te enfoques en él los mensajes se enfocan en ti en ti que tú te sientas mejor que te sientas que ya está bien no hay problema que tú puedes vivir en pecados sigue pecando no hay problema te puedes tirar al piso y está bien no hay problema arrepentirte pero sabes que tú puedes estar en tu pecado tú eres perdonado eso es lo que lo hace la iglesia moderna tú eres una buena persona en vez de que enfocarse en obedecer al eterno hey por favor la iglesia es como una una rana en un agua hirviente y seguías la pregunta grande es ¿quiénes son estos? y si es 49 18 el 22 levanta tus ojos alrededor y aquí todos estos se reúnen y vienen a ti como yo vivo dice el eterno seguramente te vestirás con todos ellos como un adorno y te vestirás con ellos como una novia judíos y gentiles se van a convertir en la esposa porque en cuanto a tu despilfarro y a tus lugares desolados y a tu tierra que ha sido destruida seguramente ahora serás demasiado estrecho para los habitantes y los que te tragaron estarán muy lejos sin embargo tus hijos de tu duelo dirán en tus oídos el lugar es demasiado estrecho para mí dame un lugar para que yo me morde entonces dirás en tu corazón ¿quién han generado estos? viendo que he estado afligido por mis hijos y estoy solo exiliado y vagando de un lado a otro ¿y quién ha mencionado esto? aquí me dejaron solo estos ¿dónde estaban? así dice el eterno todopoderoso aquí levantaré mi mano a las naciones y pondré mi ara para los pueblos y ellos traerán a sus hijos en sus senos y tus hijas serán llevadas sobre sus hombros la tierra la tierra ¿quiénes son estos? me recuerda algo que yo quiero compartir aquí Israel volverá a hacer la misma pregunta en los últimos días ¿quiénes son estos? ¿y de dónde vienen? la gente viene de todas las naciones hay una profecía en Jeremías 16 y habla que va a haber un éxodo más grande que lo que ha pasado en Egipto cada año cuando celebramos la fiesta de Pascua o Pesach recordamos hacemos memoria al éxodo pasado donde más de 2 millones de personas salieron de Egipto en más de 7 días yo soy el eterno dice yo soy el Dios que no solo te salvó de Egipto sino soy el Dios que te salvará de cualquier nación del mundo y venir a Jerusalén venir a los judíos verá que los judíos rezarán a Israel eso es lo que va a pasar eso es lo que viene esa profecía no se ha cumplido todavía y va va a aterrizar en cualquier momento esa profecía cuando todos los judíos de todo el mundo regresan a Israel es cuando se cumple la profecía de Isaías 17 ahora y creo que Israel preguntará hacer una pregunta en los últimos días ¿quiénes son estos? ¿y dónde vienen? la gente viene de todas las naciones de la tierra para unirse al pueblo de Israel en los últimos días Yeshua se está acercando a Israel con los niños que han nacido de nuevo entre los gentiles ellos provienen de todas las naciones tribus personas e idiomas para estar completamente unidos con el pueblo de Israel Israel como nación va a ser la misma pregunta ¿quiénes son estos y de dónde vienen? no van a creer en sus ojos tantos niños entre los gentiles Efraín y Manasés no deben ser considerados extraños y extraños y extranjeros de Israel sino que son injertados en la familia Jacob le dice a Joseph estos tus dos hijos no son tus hijos ni más son mis hijos son como el resto de los demás ahora cualquier hijo que tú tengas de ahora en adelante serán tuyos pero Efraín y Manasés no solamente se convierten en hijos de Jacob sino que se convierten en familia inmediata y eso eso es algo grande eso es algo grande mira lo que dice Efesios 2.19 ahora por lo tanto ya no sois extranjeros extraños y extranjeros sino conciudadanos con los santos de la casa del eterno Efraín y Manasés eran considerados gentiles porque su madre no fue egipta fue egipcia ellos van a ser la plenitud de los gentiles que serán injertados en Israel no decir adoptados pero hijos directos de Jacob que cuando son injertados significa que reemplazan a los hijos originales no esta es la la mala teología de reemplazo que he enseñado dice porque si esas no te dice tú no te no te ensaltes si esas ramas las ramas fueron desgajadas cuanto más tú no serás quitado de hecho Isaías 49.5.6 dice ahora dice el eterno esto es fuerte esto es fuerte Isaías 49.5.6 y ahora el eterno dice el que me formó del vientre para ser su siervo ser fiel eterno para tener a Jacob de vuelta a él y para que Israel pueda ser reunido para él porque 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 en Isaías 53 todos los judíos creen que el el siervo sufriente es Israel el siente el 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 puede ser un hombre que sea un hombre la persona dice para que pueda Israel ser unido para él porque soy honrado ante los ojos del eterno y mi el eterno se ha convertido en mi fuerza dice el demasiado ligero para que sea de mi cielo para levantar las tribus de Jacob y para traer de vuelta a los preservados de Israel te haré como una luz para las naciones porque mi salvación Yeshua llega al fin de la tierra eso es lo que es la meta del gol del Shaddai es llevar la luz de la torre a las naciones todos somos somos un espejo todos somos el espejo la luz nos 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 pega a nosotros y refleja en otras direcciones ahora tenemos que hacer es mantenernos limpios no ensuciarnos ni estar este sucios no somos la luz la torre a la luz la torre a la luz es la que nos refleja a nosotros mira que es lo que dice Apocalipsis 7 9 y 10 después de esto mire hay aquí una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones de todas las tribus pueblos e idiomas de pie ante el trono y ante el cordero vestidos con túnicas blancas con ramas de palma en sus manos gritando con alta voz la salvación pertenece a nuestro Dios y que se sienta en el trono y al cordero mira el siguiente verso el verso 13 y 14 entonces uno de los ancianos se dijo a mi diciendo quienes son estos vestidos de túnicas blancas la palabra que hemos estado estudiando ahorita quienes son estos vestidos de blancas y de donde habían venido le dijo señor ya sabes y me dijo estos son los que han venido a la gran tribulación y han lavado sus túnicas y han hecho las han hecho blancas en la sangre del cordero estos son los que vienen de la gran tribulación así que quiere decir que van a pasar la gran tribulación ¿por qué? porque porque no eran maduros a la eternidad no quieren una novia madura muchos van a pasar por el lado duro otros van a pasar por el lado fácil pero tenemos ropas vestimentas limpias Génesis 49 1.2 y Jacob llama a sus hijos y dijo renuncia para que yo les diga lo que les pasará al final de los días juntados y hijos de Jacob escucha a Israel vuestro padre lo que es interesante aquí Jacob él sabía que como Caín y Abel así como Isaac y Ismael así como Jacob y Saúl él sabía que iba a heredar la bendición todas las bendiciones porque toda la familia va a ser uno el eterno está esperando que la familia se convierte en uno el hat el hat que significa uno cuando los hermanos reportan a Jacob que está vivo no le revelan a Jacob de ninguna manera no le dijeron que lo aumentaran en un pozo no le dijeron que eran los que lo iban a vender saben ellos porque la bendición hubiera sido diferente a los hijos si Jacob hubiera sabido eso la otra cosa interesante es que cuando Jacob y José se encuentran parece que el tema nunca se discute y si yo fuera Jacob y quiera saber porque tú no me dijiste que tú eras estabas vivo porque estuviste perdido por 22 años y José hubiera culpado a los hermanos pero no lo hizo él controla su lengua te puedes imaginar eso ninguno pero yo creo que si yo fuera yo dijera ¿sabes qué? esos me agarraron y me aventaron en un pozo pero no dijo una sola palabra ni una sola palabra eso es increíble silencio en la Torah sobre el tema es ensordecedor mira que es lo que dice Génesis 49 10 11 el centro no se apartará del judá ni el legislador entre sus hermanos entre sus pies hasta que venga Shiloh es una es una es una es una profecía mesiánica y a él será la reunión del pueblo atando su potro a la vid y a su pollino a la vida elegida lavó sus prendas con vino y su ropa con la sangre de las uvas Apocalipsis 7 13 15 y respondió uno de los ancianos diciéndome estos son los que han venido con las túnicas blancas ¿quiénes son ellos? y de quién vinieron? y le he dicho Señor tú lo has sabido y me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación lavaron sus túnicas le hicieron sus túnicas blancas en la sangre del cordero porque están delante del trono del eterno y hacen servicio de día y de noche en su santuario y el que está sentado en el trono será un tabernáculo para ellos mira lo que dice Isaías 63 1 4 ¿quién es este que viene de Dom? porque las prendas teñidas de Beosra esto es glorioso en su ropa viajando en la grandeza de su fuerza yo que hablo en justicia poderoso para hablar ¿por qué estás de rojo en tu ropa y tus prendas como él que pisan la grasa del vino? he pisado la prensa del vino solo y la gente que no había conmigo porque los pisotearé en mi ira y los pisotearé en mi furia y su sangre será esparcida sobre mis vestiduras y mancharé toda mi ropa porque el día de la venganza está en mi corazón y ha llegado el año de mi redimido Apocalipsis 19 14 15 los ejércitos estaban en el cielo y los siguieron sobre los caballos blancos vestidos de lino fino blanco y limpio y de su boca sale una espada para que con la que apuñalará las naciones y le apuñalará con la barra con la barra de hierro y pisa la prensa de la fiereza de la ira del eterno todo poderoso Génesis 50 25 y Joseph hizo un juramento de los hijos de Israel diciendo el eterno seguramente te visitará y tú levantarás mis huesos desde aquí sabían que la redención había llegado cuando la tumba de José estaba vacía nuestro cierre de la puerta al libro de Génesis los evangelios saben cuando la redención viene cuando Joseph la tumba de José de Arimetea estaba vacía otra cosa interesante es vamos a punto de entrar al libro de Éxodo en Génesis habla al nacimiento de la humanidad ahora abre la puerta al Éxodo la creación el nacimiento de una nación el eterno tampoco se contentó con tener ángeles en el cielo contando sus alabanzas o cantando sus alabanzas quería que hombres y mujeres eran pasiones terrenales que vivieran vidas físicas el eterno crea ángeles y están cantando sus alabanzas que más quieres no él dice lo que él quiere tener él quiere tener hombre y mujer de carne y hueso de hueso con pasiones terrenales que vivieran vidas físicas vivar una vida justa en una sociedad moralmente degenerada es validar y justificar toda la idea de la creación y la decisión del creador de traer la existencia a seres mortales dotados de la libertad de elegir cómo vivirán sus vidas que todos nos fortalecamos para tomar decisiones correctas no quiero decir esto acerca acerca de los ángeles porque están alrededor de mí que se me van a anunciar pero el eterno no quiere no quiere un montón de robots programados de inteligencia artificial que diga te amo te amo te amo no el eterno quiere crearnos o nos creó o quiso crearnos para que nosotros le dijéramos no te amamos o para que te dijéramos te amamos pero tiene más validación que es un que sea voluntariamente en vez de en vez de que un robot diga te amo porque eso es algo como que ya han manipulado así que tenemos la oportunidad de tenemos todavía la oportunidad de poder amarlo o odiarlo el eterno piensen que esto en otras palabras esto me recuerda que si en la guerra de mi andam nací en la guerra en los cincuentas y los sesentas yo no voy a ir había gente siempre decía siempre preguntaba si había un dios porque no para la guerra porque no para la guerra si existe un dios realmente mi respuesta fue esta dios puede para la guerra pero para que el pueda hacer eso tiene que limpiar a todos tiene que tiene que tiene que desenterrar a todos de la tierra la pregunta es porque el eterno permitiría que pasara esto a el mismo porque el eterno permitió que el pasara todo esto es lo que dice génesis 6 dice que él se arrepintió de haber hecho al hombre en su corazón el eterno simplemente él está decepcionado de la creación lo que él significa cuando dice que se arrepentió cuando cuando el arrepentimiento no es cuando dice que el eterno se arrepintió no se refiere a una corporalidad de pecado sino que de que no voy a pecar no se refiere a porque yo no quiero las consecuencias de irme al infierno o al cielo ¿cómo voy a hacer esto si no puedo ser de Dios? no fue la consecuencia que yo estaba preocupado es la consecuencia de Dios la razón por la que no tenemos que pecar no es lo la razón la que no tenemos que pecar es porque no el temor la consecuencia de lo que puede pasar sino de lo que hacemos en contra del eterno ¿entienden? ¿comprenden? tenemos una libertad a tener un libre en el cielo si absolutamente tenemos pero vamos a tener pero adivina ¿cómo es que el eterno va a resolver el problema? en Isaías 60 los últimos versículos dice cada 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 débil cada persona esa va a ser la motivación va a estar en el infierno va a mirar el infierno si vamos a tener una libre expresión en el cielo pero tiene que motivarnos después de la nueva creación y después de los nuevos cielos haré que cada persona que miren el nuevo el Shabbat que miren la lua nueva que miren las fiestas sea una motivación de cada mes que miren absolutamente sí porque de otra forma seríamos como robots otra vez no es real si no hay una opción cerramos el libro de Génesis y abrimos el libro de Éxodo la siguiente semana vamos a ponerlo de pie cada libro que cerramos cantamos esto es decimos kazakh kazakh vení kazakh sé fuerte sé fuerte y sé fortalecido sé fuerte sé fuerte y que sé fortalecido amén padre te amamos mucho que podamos venir juntos y adorarte y fortalecernos los unos a los otros tenemos que ser fortalecidos gracias por todo estamos aquí en el edificio todos están alrededor del mundo alrededor de Estados Unidos queremos fortalecernos en ti así como tú nos fortaleces en nosotros padre somos muy bendecidos por ti te pido padre eterno que todos aquellos estén aquí localmente alrededor de Estados Unidos alrededor del mundo entero que estamos cerrando este calendario gregoriano padre te pido que tu pueblo que el siguiente año quiera bendecirte con todo lo que tengan porque el tiempo es corto pues gracias por aquellos que se han comprometido a ser nuevas naciones y apoyan tu ministerio aquí así como llevamos la luz de las otras naciones en nombre de Dios amén juntos bendito eres tú eterno rey nuestro Dios creador del universo tú nos has bendecido con la Torah de verdad tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por medio del Espíritu de tu Espíritu Santo por medio de la obra completa de Yeshua tú nos has dado vida eterna bendecido eres tú Dios por el Señor nuestro Dios amén tenemos a YouTube en Facebook tenemos nuestra página y también en la página de YouTube y en Facebook no solamente no nuestro nuestro tenemos gente que nos está viendo de Jamaica de Israel de India de Scotland de Norway de Canadá de México de México en un ruido las islas geomales Chile Kenya y África y todos casi todos los estados de Estados Unidos tenemos gente también de nuestra página de Alaska de Alaska casi todos los estados Indiana Kansas Louisiana Michigan Minnesota Montana Nevada Nueva Jersey Nueva Carolina Sur Carolina Sur Dakota Texas Virginia Wisconsin y Wyoming y Washington obviamente estamos muy agradecidos por todos aquellos que se conectan creo que nuestra congregación es una más grande cuando tú miras toda esa gente que se conecta pero bien vamos a ir a las siguientes secciones donde que le hemos titulado por un estado a los evangelios vamos a ir muy profundo aquí vamos a empezar con Mateo capítulo 1 verso 1 el libro de las generaciones de Yeshua Mashiach hijo de David hijo de Abraham dice no es el hijo de Adán no es el hijo de Noé no es el hijo de Noa o el hijo de Dios José es el hijo de David lo que él está diciendo lo que él está diciendo es que este es el Mesías esa es la razón por la que dice David hijo de David el hijo de Abraham ahora Mateo fue escrito después de que Abelón destruyera Israel en el templo ahora el Eterno años mil años antes hizo una promesa a David que habría un reino dividido en el trono en los 400 años ahora ha habido ahora ahora han pasado 2,400 años mira lo que dice en Isaías aquí está un árbol de un antiguo olivo y tiene nuevas ramas saliendo mira lo que dice Isaías 11 1 2 y surgirá una vara del vástago de Isaías y una rama que será de sus raíces ahora lo que es importante acerca de esto cuando tú lees eso habla acerca de la raíz de una raíz de un árbol de 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 Isaías ahora esta está profetizando del de que el reino va a ser dividido y la la rama será saldrá de ahí acuérdate que Isaías es profetista antes de la destrucción del templo pasaron de la destrucción del templo profetizó 200 años antes de de Isaías que terminó después finalizó terminando que terminó destruyendo y una rama crecerá sobre la raíz y el espíritu del eterno se quedará sobre él y el espíritu de salud y el entendimiento espíritu de consejo y poder espíritu de conocimiento de temor alterno antes de la destrucción del templo la casa de David será talada como un árbol sacaría 3 8 escucha ahora o jose sumas a tu y tus compañeros que sientan delante de ti porque los hombres que se preguntan por que aquí yo sacaría luz a mi siervo la rama sacaría 6 12 y 13 y le diciendo así dice el eterno de los ejércitos diciendo es que el hombre cuyo nombre es la rama y que será fuera de su lugar y construirá el templo del eterno y de él construirá el templo del eterno y llevará la gloria y se sentará en su trono y el consejo de paz será entre ambos ahora el eterno ha dividido el 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 sacerdocio levita y el reinado por medio de David pero dice que tiene un sacerdote para sentarse en el trono esto significa esto habla algo mesiánico que va a traer todos juntos pero que es un sacerdote sentado en el trono adivina que los macabeos fueron sacerdotes y fueron los que hicieron eso los levitas macabeos sentaron en el trono por unos cuantos años que lo vemos aquí si acuerdan que aún Herodes se proclamó rey durante los cien años anteriores los jazmoneos levites se convirtieron en reyes y luego Herodes se afirmó rey salmos 89 3 4 he hecho un pacto con mis elegidos y he jurado a David a mi siervo estableceré tu semilla para siempre construiré tu trono para todas las generaciones sila esto se refiere al mesías el hijo de David mira que lo que va a decir en salmos 89 34 37 no rompere mi pacto ni alteraré lo que se me ha ido al de los labios una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David su semilla perdonará para siempre y su trono como el sol delante de mí se establecerá para siempre como una luna y como un testigo fiel en el cielo el eterno siempre dice que por medio de dos o tres testigos pero siempre él dice juraré delante de la tierra y el cielo él tiene la luna y el sol de testigos él los llama como referencia como dice él él cita a la luna y el sol tiene dos testigos porque no podemos destruir el sol no podemos destruir la luna son sus habilidades hay una cosa importante aquí están las fases de la luna ¿cuántas lunas hay en una línea? son siete siete ¿cuántas veces siete veces cuatro? veintiocho entonces la luna habla de veintiocho punto y algo quiero que mire algo porque la luna nueva es el primer día y la luna creciente es la última o la luna llena es la última es la última luna del mes tenemos un calendario tenemos Tebet veintinueve y el siguiente Shabbat ahora ¿cómo tú sabes que el primer día del mes es? la nueva luna tú puedes ver la luna nueva con la luna creciente es la luna ¿cuánto sabes que la mitad del mes bíblico es? aquí tenemos en el quince aquí tenemos la luna la luna llena mucha gente mira estas fotos y dice ok ¿qué es la foto de la luna nueva? no está en el lado equivocado esa es la luna nueva cuando la luna está del lado izquierdo está decreciendo cuando la luna está al lado derecho está creciendo aquí es lo que es impresionante esto vamos a ver el siguiente verso Mateo 1 17 de que todas las generaciones de Abraham a David son catorce generaciones y de David hasta el transporte de Babilonia son catorce generaciones y del transporte de Babilonia al Mesías hay catorce generaciones ahora quiero que tú pienses algo de cada día como una generación y catorce días Abraham es como la luz de la nueva luna y todo de repente hasta David son catorce entonces Salomón sería el catorce y después hasta las catorce generaciones de David hasta la destrucción del templo son catorce generaciones que dan de veintinueve días veintinueve generaciones son veintinueve días en un mes es lo que pasa empieza su gloria y su gloria de repente cosas terribles pasaron en real ahora que es lo que pasó después de la destrucción del templo al Mesías otras catorce generaciones así que el Mesías brillando como nunca otra vez la luz de Israel y la generación del Mesías están atados a los días del mes ¿no es eso increíble? ¿no es eso increíble? eso nos está diciendo que las generaciones cada día es una generación viniendo del desastre de Israel a un buen tiempo del desastre de Israel a un gran tiempo es un paralelo vamos a ir a Mateo 21 al 23 ¿se recuerdan cuando estaba hablando yo en la primera parte acerca de que el Eterno quiere él salvar a los peces de los océanos y que representa a las naciones? mira mira lo que dice aquí el paralelo Mateo 1 21 23 dice ella dará a luz un hijo y te pondrá su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados no dice no lo va a saber no lo va a salvar en sus pecados va a salvar de sus pecados porque los aman mucho solo santo salvan de las consecuencias déjame permanecer en mis pecados pero salvan de mis consecuencias pero no me salvan de mis pecados me encantan el Eterno quiere salvarnos de nuestros pecados para que nos sacamos de ellos así como un pescado fuera del agua no somos santos y separados y permanecer muchos pecados muchos de los pastores quieren ser salvadores de vidas y ellos se trata los sermones que hoy en día se dan siempre es acerca de ti no es acerca de él el Eterno te va a salvar cuando te dan tus pecados estoy aquí para decirle que siempre y cuando siempre y cuando tú te arrepientas y vuelvas otra vez a tus pecados no hay problema así que te diré seré un salvador de vida para ti y todo ser feliz no me estoy enfocando a ser feliz al Eterno estoy enfocándome a glorificarte a ti y no glorificar al Eterno esta es la diferencia de lo que está pasando en la iglesia hoy en día Isaías 7 13 al 14 y él dijo oí ahora o casa David es una cosa pequeña para vosotros cansar a los hombres pero también los canséis de mi Dios por lo tanto el Eterno mismo dará una señal ¿qué señal? dice hay que una virgen considerará era un hijo y llamará su nombre Emanuel ¿qué significa qué? ¿qué concepto? el concepto Yeshua era divino mira lo que dice Mateo 2, 1 y 2 ahora cuando Yeshua nació en Belén de Judea en los días de Lodes el rey hay que llegar los sabios del este a los heredores y le decían ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? porque hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorar ahora bien miren bien ellos miraron a esta estrella y se acercan a la ley porque el Eterno dice va a haber señales en los cielos de hecho usa los eclipses Génesis 1 14 y dijo el Eterno que haya luces en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche y sean para signos ahora bien tú puedes tener un eclipse con la luna con la luna y no el sol y tienes una eclipse con el sol y con la luna se deja no para señales como para estaciones y para días y años se refiere a los años de fiestas bíblicas jubileo los años de cimitar etc el problema es que nuestro calendario es basado solamente en el sol es un calendario perfecto matemáticamente hablando por el sol el calendario islámico es basado en la luna solamente y está científicamente correctamente bien solamente con la luna pero el Eterno dice deja que ellos sean saben que los chinos usan el calendario lunar lo usan están correctamente en parte pero usan los días festivos para los suficientes paganos tú no puedes usar solamente el calendario gregoriano como un estándar y hacer el calendario bíblico en eso el calendario bíblico tiene que ser el estándar porque está parejo porque está parejo porque el calendario gregoriano no está parejo no está correcto el calendario gregoriano tiene que coincidir en el calendario bíblico te voy a dar un gran ejemplo de lo que estoy diciendo y esto lo voy a poner en mi libro porque voy a destruir el calendario gregoriano cuando cuando un historiador dice cuando fue el templo destruido que hizo un historiador el primer templo el templo de Salomón ellos dicen más o menos como el 587 586 587 más o menos no pasó entonces no pasó en ese entonces para nada cuando lees tu biblia y tengo todos los versos desde Adán hasta la destrucción del templo son 3300 y algo años lo puedo probar bíblicamente si tú quitas 5748 hoy día te quedan 1900 y algo y te regresas al 3368 AM fue estudiado en el 400 antes del Mesías no el 586 sino que se roban 186 años así que las matemáticas prueban de que realmente fue si tú te vas hasta el 33 61 te das cuenta que son 160 y algo de años la diferencia no te hagas tu calendario para que trate de coincidir con el 586 porque usa el calendario gregoriano vas a perder muchos años y vas a hacer las cuentas incorrectamente ahora bien aquí está en el libro de Daniel hay una profecía muy significativa que muestra claramente dos venidas del Mesías se encuentra en el capítulo 9 del libro del Mesías creemos que un venida del Mesías viene Daniel prueba el hecho de que hay un solo Mesías en dos venidas y te lo diré ahorita alguien está con este verso no necesito explicarlo mucho dicen Daniel 9 24 26 se decretan 70 semanas en tu pueblo y en tu santa ciudad para acabar con la desobediencia y para poner fin a los pecados y para hacer conciliación por la iniquidad y para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santísimo por lo tanto sepa y disierne que desde la salida de un mandamiento restaurar la construcción de Jerusalén hasta el ungido Mashiach que es donde viene la palabra Mesías el ungido el príncipe serán siete semanas y 72 semanas se construyeron de nuevo con un calle y foso incluso en tiempos difíciles después de las 70 semanas el injuido será cortado y no tendrá nada y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario eso significa que vendrá un Mesías que tiene que morir antes de la destrucción del templo en Jerusalén se destruyó en el año 70 después del Mesías y vemos que el Mesías tiene que regresar y ser muerto antes de la destrucción del templo como está eso ahora entonces quienes dicen quienes dicen que es el Mesías antes de la destrucción del templo ellos se deshacen de este verso otra cosa que yo quiero hablar es Yeshua puede ser divino hay muchos mesiánicos creen que Yeshua era el Mesías pero que no era el divino quiero que sigas esto hace la gran diferencia en todo el mundo actualmente estoy de acuerdo que el hombre se puede convertir en Dios con lo que estoy en desacuerdo prefiero hacer la pregunta estaría Dios después de esto de manifestarse como un hombre como uno de nosotros eso sí explota la mente pero mira en Génesis 18 1 el eterno se aparece en la destrucción del templo en la destrucción de Sodoma y Gomorra que dijo Abraham que le dijo al Yud-Heh-Bab-Heh dice mi señor si encontras fuera en tus ojos no pases te lo ruego de tu siervo deja un poco de agua te lo ruego seas lavados y lavad vuestros pies y descansad bajo el árbol si Abraham habla cara a cara él tuvo que haberse quitado la expresión de un humano en el verso 22 los otros hombres que iban le dice que Abraham aún estaba de pie ante el eterno y continúa la conversación ahora el eterno manifiesta su presencia a través de la fisicalidad en la tierra cuando él quiere de hecho lo hizo con Moisés en el arbusto ardiente y por Israel como un pilar de fuego a una nube se manifestó como una shekinah sobre el tabernáculo y el templo ahí dice que Moisés habló con el eterno cara a cara como uno habla con un amigo en los jueces es como imagínate hablar el eterno el eterno puede tener la apariencia de un hombre de hecho en jueces 13 Manoah ve al eterno y su esposa ve en la manifestación del eterno así que yo no creo que esté usted en tus notas pero es uno de mis versos favoritos tú lo puedes referir antes está en Josué capítulo 5 versos 12 y 13 cuando Josué está a punto de entrar en Jericó mira dice y él levanta sus ojos y mira hay aquí un hombre estaba parado delante de él con una espada en su mano tiene que ser algo algo físico porque mira a alguien con una espada en su mano tuvo que ser algo físico alguien físicamente y Josué le dijo estás con nosotros estás en contra de nosotros este hombre nos va a matar con la espada pensó y el hombre dijo no tú no entiendes yo soy el comandante de los ejércitos del cielo y él cayó en su rostro y dijo y lo adoró cuando tú vas a la revelación le dice tú vas a adorar a un ángel y le dice ¿sabes qué? no levanta solamente solamente a Dios hay que adorar así ¿por qué Josué se levanta? ¿por qué Josué adora a un ser humano? dijo el comandante me ha enseñado el 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 quédate los zapatos porque el lugar donde está la tierra santa es mira ahora bien ahora y Josué hizo lo que decía entonces la pregunta es muy grande cuando el eterno alguna vez se convirtió en uno el eterno la pregunta echamos un asazo al nacimiento de la virgen en Isaías 7 14 se habla como el eterno mismo dará una señal y una virgen considera un hijo y llamará a su nombre Emanuel o a Dios con otros el problema es que la versión de la biblia es en español en hebreo para una virgen es alma esta otra palabra para joven o para virgen es betula así que la así que en la versión judía dice que una joven mujer considera pero la palabra hebrea es alma a esto el judaísmo dice que no dice virgen sino una mujer joven y no hay palabra hebrea mejor que realmente significa virgen o betula es la palabra que se usa para cuando habla de rebeca fue elegida para isaac como en génesis y betula significa una mujer virgen anciana o grande en génesis 24 y 6 y era muy justo mirar a la misela virgen y un hombre la había con su conocido ella bajó al pozo y llenó su jarra y cercó rebeca es una betula aquí la palabra en hebreo para virgen es betula así que dicen que el verso de isaías está mal traducido al español cuántas sabes pero el problema con esto es que betula puede referirse a una mujer que no es virgen y alma puede referirse a una chica que es virgen el primer ejemplo está en la misma historia de rebeca en el versículo 23 génesis 24 43 dice aquí me paro junto el de hacer dice aquí el de hacer y aquí me paro junto a la fuente de agua y que pase la que la donceña que viene a dibujar o que viene a traer agua a quien le diré dame te lo ruego un poco de agua de tu jarra para beber aquí la palabra de la palabra doncella es alma y ya notamos que aquí es alma era una virgen también y betula que también significa solamente virgen solamente también puede no puede ser verdad puede ser alma déjame darte el siguiente ejemplo por lo tanto alma puede significar virgen esto en Joel 1.8 lamenta como una virgen forrada pero después dice betula con tela de saco porque el marido de su joven espérame si tiene un esposo no puede ser una virgen me está siguiendo alma aquí la palabra betula puede significarse lo mismo ambas pueden significar joven joven virgen o una virgen solo ellos te enseñan los que ellos se aplican de su forma la forma que tú la forma de buscar la forma que significa realmente es encontrar como los judíos piensan acerca de esa palabra 200 años antes del mesías eso no había cristianos para los tiempos tampoco había palestinos ¿cuántos veces han hablado de la septuaginta? ¿qué significa la septuaginta? la traducción en griego se tradujo como el mesías la septuaginta la traducción del hebreo al griego cuando vienen ese verso ¿qué palabra griega usaron? usaron la palabra parthenos que solamente significa virgen y eso fue lo que puso en la traducción parthenos significa virgen ellos pensaban que realmente era una virgen y no había en ese tiempo cristianos aquí es otra cosa muy grande hay un verso en la en la en la en la en la en la biblia Isaías 9 6 7 donde dice este verso que se menciona que nace un niño cuyo nombre se llamara maravilloso un consejero y como el aumento de su gobierno y la paz no habrá fin bueno aquí está le mar ve tú la la le mar ve la la mem la mem así como tenemos una 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 este una b mayúscula y una minúscula si es al final de la palabra entonces una va está cerca la mem es agua cuando al final de una palabra cambia la a la diferencia es que en el área anterior izquierda está cerrada cuando habla de el aumento de su gobierno la palabra la palabra es marvet o sea también sería que se puede que puede tener hijos en isaías 967 habla acerca de su nombre donde dice el incremento de su gobierno que es marvet pero la mem está cerrada y y está es el único lugar en la biblia que la mem está cerrada y no es el final del mundo que es lo que dijeron los sabios acerca de eso aquí está lo que dijeron los sabios es con un mem cerrado significa agua la mem dijeron déjame decirte que esto es tan importante la letra mem está frente a la palabra significa agua los sabios dijeron que un mem una mem abierta frente a una mem cerrada también se refería a un útero abierto frente a un útero cerrado cuando el agua se rompe cuando nace un niño una mem cerrada significa varilidad los rabinos enseñaron que cuando llegue el momento de la redención el mem cerrado de la imarbet de Isaías se abrirá para que la venida del Mesías Radak Isaías 9.6 no hay duda que los líderes judíos miraron este pasaje como un pasaje mesiano con la expectativa de algún tipo de nacimiento supernatural aquí tenemos el vientre cerrado de la virgen Miriam que se abre el momento de la redención aquí está bien que otra cosa es importante en Isaías Isaías 53 los judíos dicen que se refiere a la nación de Israel que no es el siervo sufriente pero el siervo sufriente en Israel puede no poder no tiene que ser alguien fuera de Israel es como Israel no pudo Israel no pudo por sí mismo ser liberado de Egipto así que necesitaban alguien que lo redimiera los pecados mira también con respecto a Isaías 7.14 e Isaías 9.6.7 el judaísmo dice que esto se refería a Ezequías que era una virgen con sefería etc dice sin embargo en la sección del Talmud conocida como Sanedrín 94 se hizo la pregunta ¿por qué está cerrado el Mem? establece en esa sección que el santo deseaba nombrar a Ezequías como el Mesías pero el tributo de la justicia dijo si no hiciste al rey David el Mesías que pronunció tantos signos salmos antes que tú nombrarás Ezequías como el Mesías que no te escribió un himno a pesar de todos los milagros que hiciste por él así que también afirman que no podría haberse referido a Ezequías así que creo que un nacimiento divino y que Yeshua es una deidad en la carne muy bien déjame este texto ¿te recuerdas? ¿se acuerdan de Ezequías que él quería él porque el eterno le permitió más tiempo de vida? ¿por qué? el hecho de que él no tenía hijos no habría rey reinando en su trono para que para que para que naciera un king tenía que para que naciera un rey y tenía que casarse Ezequías entonces el eterno le dijo ¿sabes qué? para que tenías que tener un hijo ¿y qué es lo que hizo él? Lex se casó con una mujer ¿y quién era la mujer que se casó? la hija de Isaías Sedequías se casa con la hija de Isaías lo que está aquí un poco interesante Ezequías y es la hija de Isaías tuvieron un hijo ¿y cómo se llama su hijo? Manasés que fue el peor de los reyes de Israel de Judá concerniente a la a la concerniente a la idolatría él fue el hombre más inmoral que levantó altares y que ofreció sacrificios a Moloch ¿se acuerdan que alguien lo partió en dos? adivina qué Manasés su hijo lo cortó en dos partes imagínate eso su mamá de Isaías su hija su hija de su madre la hija de Isaías no hay forma de que Ezequías pudo haber sido el Mesías ¿sabes cuál es la actitud de Ezequías? él fue el que dejó a todos los babilonios al templo y que regresaran y Isaías estaba muy enojado por dejar a los babilonios venir y qué es lo que había en el templo y Isaías se enojó avisó que los babilonios iban a venir a destruir todo dice eso no está bien eso no va a pasar en mis días va a pasar en los hijos de mis hijos o sea él tenía una actitud tremenda horrible ahora vamos a Mateo 2 Mateo 2 1 y 2 ahora cuando Yeshua nació en Belén de Judea en los días de Herodes el rey aquí vinieron sabios del este de Jerusalén diciendo ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? porque hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarlo en Mateo 2 5 6 y le dijeron en Belén de Judea porque estás escrito por el profeta y tú Belén en la tierra de Judá no eres el menos importante entre los príncipes de Judá porque de ti vendrá un gobernador que gobernará mi pueblo Israel es que es Belén donde tenía que nacer dicen Miquea 5 2 pero tú Belén Efratá aunque seas pequeño entre miles de Judá pero de ti vendrá a mí el que va a ser gobernante en Israel cuyos caminos han sido de antaños de siempre dos palabras él es eterno vean que lo que dice Mateo 2 3 y 15 y cuando se fueron aquí el ángel el eterno se aparece a José en un sueño diciendo levántate y toma al niño pequeño y a su madre y huye a Egipto y está allí hasta que yo traiga la palabra porque Herodes buscará al niño porque para que lo construya cuando se levantó tomó al niño y a su madre por la noche partió a Egipto y estuvo allí la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que hablaba por el profeta del eterno diciendo Egipto he llamado a mi hijo él tiene que salir de Egipto no él tiene que nacer en Belén no no yo tengo veros que dice que él tiene que llamar Nazareo todos sabios estaban correctos pero estaban discutiendo acerca de cosas que estaban en la Biblia que todos podían estar completamente de acuerdo o podían estar correctamente no querían humillarse mismos y tener que tener la razón vemos las 70 70 almas que dice el antiguo testamento el Tanaj y las 75 almas que habla del nuevo testamento estaban con trampas una de las cosas que tenemos aquí tenemos una hoja aquí de línea del tiempo lo que habla esta hoja de línea del tiempo es de todos los hermanos los empleados romanos y de todos los gobernantes durante el tiempo del nuevo testamento antes desde el desde el desde el desde el año 30 al año 30 30 del mesías al año 95 de la época del mesías después del mesías así que nos enseña que gobernante gobernaba en que tiempo así que si cada si alguno de ustedes la quieren obtener ahí va a estar en la en el escritorio para que la puedan llevar gratuitamente dicho eso en oseas 11 1 dice cuando Israel era un niño entonces lo amé y llamé a mi hijo fuera de Egipto o sea oseas 11 1 vamos a poner de pie y vamos a orar nuestro padre nuestro rey te damos gracias de que podemos podemos oír tu palabra queremos oír tu palabra no queremos queremos tu palabra no queremos la palabra del ser humano te damos gracias que tu palabra sea por tú la das a mi para comprarle a tu pueblo para que sea sembrada en buena tierra te pido padre que tu palabra vaya a lo más profundo aun en este calendario gregoriano que se termina tú cambies vidas transformes vidas en nombre de Yeshua amén te damos gracias que tú no solamente quieres bendecir a tus hijos tú también quieres poner tu nombre sobre ellos es algo increíble que no solamente tú te humillas de ti mismo para convertirte como uno de nosotros y nos pones tu nombre sobre nosotros que el eterno te bendiga el eterno te guarde que el eterno levantes el rostro sobre ti y sea misericordioso sobre ti que el eterno levantes el rostro sobre ti y ponga en ti paz en el nombre nos vemos en el siguiente año Shabbat Shalom Shabbat Shalom